A partir de hoy entra en vigencia el acuerdo 007 que le otorga beneficios a los conductores morosos. Olimpio Chiquillo, director del Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, explicó quiénes se pueden beneficiar de este acuerdo. Beneficiar a todas las personas que tienen deudas, tanto por multas como de porte de placa, en lo relacionado con la inspección de tránsito y transporte. Entonces aquellas personas que deben desde el 31 de diciembre del 2018 hacia atrás se van a sentir favorecidas porque se les va a descontar hasta el 70% de los intereses moratorios de estos dos consejos. Los descuentos económicos van desde el 30 hasta el 70% de descuento dependiendo la fecha de pago. Quienes se acerquen a las oficinas de tránsito antes del 31 de julio serán los que podrán aprovechar el máximo descuento posible. Hay tres etapas, digamos tres periodos, desde el inicio de este acuerdo hasta el 31 de julio tienen derecho a que se les cuente el 70% de los intereses moratorios. Entre el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre ya el descuento va a ser del 50%. Y todo el mes de octubre, el primero 31 de octubre, el descuento será del 30%. Este, digamos que estos descuentos van hasta el 31 de octubre de este año. Este acuerdo, que fue impulsado por el concejal Luis Arizmendi, le brinda la facilidad de pago a todas las personas que fueron multadas hasta el 31 de diciembre del 2018. Los ciudadanos podrán aprovechar estos descuentos para la facilidad de pago de las deudas por multas hasta el 31 de octubre del 2019. Gracias. Gracias. Gracias.